Le recordamos que usted se hace acompañar por Décima TV Comunicaciones. Estas son las noticias para la región de Los Lagos. Luz verde a nuevo marco legal sobre probidad en la función pública. Ahora la Cámara de Diputados deberá revisar las modificaciones realizadas por los senadores en las comisiones de Hacienda y además de Gobierno, las que fueron ratificadas en la sesión especial. Al respecto, el senador Iván Moreira señaló que en aras de la transparencia ¿Es importante que se haga público el patrimonio real que se tiene? Creo que es importante que nosotros hagamos público el patrimonio real que tenemos. Y yo sobre esto mismo, señor Presidente, en la fundación de mi voto, creo muy indispensable, por la situación que yo en lo personal he vivido, dejar plenamente clara mi intención con respecto a esta ley. Este es un proyecto que obviamente amplía y modifica la regulación de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades como se ha establecido y establece además un sistema de administración de valores para evitar eventuales conflictos de interés. Es un avance en materia de transparencia. Creo que como país debemos siempre estar atentos en ir innovando y mejorando nuestras políticas públicas que apunten a garantizar un país más probo. Si bien es cierto, en este proyecto, señor Presidente, no soluciona todos los problemas que tiene nuestra institucionalidad en materia de probidad y transparencia y que tanto daño ha causado al producirse un distanciamiento de la ciudadanía con los políticos, ni tampoco soluciona el problema de desconfianza que existe hacia la clase política, sin duda que es un paso que yo valoro, que aporta en recuperar el clima de confianza que todos anhelamos y que tengamos que transparentar absolutamente todo, todo nuestro patrimonio. Sin embargo, debemos avanzar con la misma celeridad en otros proyectos que apuntan a este objetivo. Por ejemplo, el otorgarle mayores facultades y recursos y autonomía al CERDEL, el proyecto de ley sobre financiamiento de la política, etc. Todos conocen, estimados parlamentarios, en la situación que nos hemos visto expuestos varios actores políticos de nuestro país y yo particularmente, donde yo he asumido mi responsabilidad política, el reproche moral, pero he señalado una y otra vez que no he cometido ningún delito. Y cuando se apunta, cuando se apunta en esta ley a no solamente a rectificar y a corregir ciertos vacíos que pueden haber, creo que estamos avanzando por el camino correcto y la ciudadanía tiene que valorarlo y serán los tribunales de justicia lo que determinarán los pasos a seguir. Señor Presidente, yo quiero señalar que en gran medida lo anterior se debe a que no ha habido un marco regulatorio claro y que contempla muchos vacíos. Por eso, señor Presidente, al terminar, por eso es esencial que avancemos en mejorar nuestra legislación en todo lo que tenga por finalidad no dejar espacios ambiguos o poco claros en las leyes que tengan que ver con transparencia de las autoridades y funcionarios públicos y financiamiento de la actividad política. Por eso aprobaré estas y todas las iniciativas que estén dirigidas a este propósito porque todos debemos aportar y trabajar para recuperar las confianzas con la ciudadanía. En lo personal siento que mientras más dura, drástica la legislación que nosotros aprobemos va a constituir un ejemplo.